¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, a cuatro asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 69 kilos 200, con un récord de cuatro peleas, dos ganadas, una perdida, una empatada. Dos de ellas ganadas por knockout. Es oriundo del barrio Santa Ana, oriundo de Villanueva, Guaymallén, Mendoza, Gonzalo. El Gona Bajinay. Quien ocupará el Rincón, rojo. Quien acusó en la balanza, 70 kilos 400, 7-0-400. Con un récord de una pelea ganada y por knockout. Es oriundo de General Arenales, provincia de Buenos Aires. Darío Robledo. Primero round. Pienso, si no son profesionales, conocen el reglamento, escuchan y obedecen mis órdenes. Digo break, get up, paso atrás, sin pegar. ¿Estamos? Suerte para los dos. Se saludan a sus rincones. A Darío Guillermo Robledo le dicen el demoledor. Tiene una sola pelea, la cual ganó por knockout. Es de General Arenales, en el noroeste bonaerense, pero entrena en Rosario con Iván Prosti. Aunque Prosti hoy no está, porque anoche estuvo acompañando a Blancaro en California, donde este peleador cayó por puntos en ocho, frente al mexicano Rigoberto Hermosillo. A boxear. Primera vuelta de cuatro. Zurdo Robledo, diestro Vaginay, el del pantalón rojo y negro. Con corte de noqueador, uno y otro. Buen combate. Las tres victorias que combinan entre ambos fueron por knockout. A ver si se da eso. Zurdo de Robledo. Al ojo de Vaginay. Pestañeó el mendocino, que ahora la emboca al pecho, que ahora la tira arriba. Atención, momento de quiebre. Llega Vaginay. Muy bueno. Movilizó una derecha arriba de Vaginay. En el primer minuto electrizante de combate. Sí, porque Robledo arrancó atacando y luego tuvo que replegarse ante el avance de Vaginay, que conectó muy bien un par de combinaciones. Lo puso en caja. Qué buena mano. Al local. Observen la nariz de Robledo. Inflamada de arranque. Cross de derecha. Cross de izquierda. Un poco más largo el mendocino. Excelente. Vaginay lo vimos debutar en este ciclo. Aquí cerquita, en San Lorenzo. Perdió por puntos ante Franco Ledesma. Luego se recuperó en su provincia ganando dos por knockout. Se mueve con plasticidad el mendocino. En el arranque. Claro. Cruzó una derecha a fondo. Muy bien. En el arranque. Excelente. De la pelea. Enmarcada cuatro saltos. Dirime en el centro de escena. Guantes verdes para Robledo. Ajá. Apunta al pecho. Tira arriba. Llega. Tiene precisión Robledo con la izquierda recta. Debe cuidar eso Vaginay. Otra vez. Buen trabajo. Jot de mano derecha por parte de Robledo. Excelente Apercal. Postura de Zurdo. Tira derecha Vaginay. Atención. Simbrón local. Es pareja la pelea. Lo domina. De Zurdo está Robledo. De derecho está Vaginay. Tira y sale. Mira atento Chacón. Abre los ojos el mendocino. Mete la derecha al pecho. Un buen round. Franco observa atentamente. La apertura que deja el derecho y el zurdo. Muy bien. En guardias. Últimos diez. Excelente. Achicó y metió Vaginay. A punto Robledo no llegó. Va al pecho. Vaginay le cambia la guardia. Segundo round. Pelea muy pareja. Comenzó. Encontrar ganador en la primera vuelta. Vamos al segundo. Perazo. A boxear. Un buen cross. González extrañó el medio punto. Parecía lo más justo para el primer asalto. Se la quedó por poco con el pantalón rojo y negro. Robledo irá a buscar lo que perdió en la vuelta uno. Hablo del hombre de pantalón negro de botas al tono de guantes verdes. Linda derecha. Ascendente de Vaginay. Lo agarró mal parado. Lo movilizó. Tienen precisión en sus manos de poder ambos. Y Vaginay lo mostró con ese gancho de derecha al mentón. Muy bueno. En el primer minuto de la vuelta dos. Una pelea de corte con Muñeco a la lona. Aunque sea corta, va presagiando eso. Con dos boxeadores que ganaron en la suma tres peleas y las tres por nocaut. Qué buena mano. De Mendoza al de rojo y negro. Robledo lo hizo con un gancho al cuerpo en su natal Arenales. Ante el santafesino Cristian Maldonado, técnico 3. Excelente. Ese estreno de licencia para el demoledor. Genial. Acelera el demoledor, postura de zurdo. Se inca. Cruz izquierda. Lo incomoda Vaginay a Robledo cuando le cambia de guardia. Recién hizo el switch y le metió una derecha recta. Está corroborando lo que marcamos en la primera vuelta. Y se prende en zona de fuego. Los dos tiran una moneda al aire. En los cruces. Pómulo izquierdo de Vaginay marcado también. Buena guardia. Derecha la cabeza la mete Vaginay. El 1-2. Parece ser un poco más plástico. Más rápido para entrar y salir el boxeador mendocino. Juegan las hogas. Gancho de izquierda. Se amaca y vuelve. Centro de escena para Robledo. Derecha en punta. Corre el cronómetro. Último minuto. Vuelta a dos rumbo a la mitad de la pelea. Lo domina. Está más activo el mendocino. El bonaerense espera lograr la distancia para su izquierda. Y no la pudo calibrar en esta vuelta. En el timbuense estamos. Un buen round. Equipo que juega en la liga de San Lorenzo. Zurda en punta de Vaginay. Muy bien. Nuestro productor le apunta al de Mendoza. Le apuesta algo a Vaginay. Va para la derecha. Va para la izquierda. Se acaba la vuelta a dos. Tercer round. Comenzó. Tiene 27 años. Abrazo para sus alumnos que deben estar del otro lado. Diciendo, a ver el profe. Un buen cross. Derecha del profe Vaginay. Rujo y negro en el pantalón. Medias largas. Al pecho y arriba. El 1-2. De afuera se va a leer la distancia de brazos. Trabaja la media y larga Vaginay. A Chica Kiba mete derecha. Con el amable Pablo Chacón en el rincón, quien se prestó para todo lo que tiene que ver con 30 años, 30 peleas, los especiales de boxeo de primera. El amable es ahora, Pablito. No es el relámpago. Es muy amable también. Obviamente. Muy caballero. Muy solidario. Parejo. Con sus pupilos. Y eso que vamos a buscar una derrota de Pablo ante Freddy Norwood. Una de las mejores peleas de los 30 años de BDP. Qué buena mano. Opa. Ojo a las cabezas. Cruz dedito. Aprovechó Vaginay. Oportunísimo. Oportunísimo Vaginay. El árbitro no dijo nada. Quedaron desprotegidos y Vaginay fue el que aprovechó la guardia baja de Robledo. Domina el combate. Que está apostando a la derecha recta y la izquierda para tratar de rematar. Y no sale de ese plan. Vaginay tiene más variantes. Claro. Boxeo de primera. 30 años. 1'20 para el cierre del capítulo 3. Abraza Vaginay. Va Robledo. Algo inconexo Robledo. Ajá. No le encuentra la vuelta a la pelea. Buena guardia. Y cuando achica encuentra la derecha filosa de Vaginay. Robledo ha sido un protegido de Marcos Escudero. Aquel medio pesado que ahora está radicado en Estados Unidos. También de general Arenales. Recuerdo cuando debutó Robledo. Le mostraron a la izquierda. Le mostraron a Marcos la pelea a través de Whatsapp. Gancho de derecha. Fue interesante la izquierda abierta de Robledo recién. Opa. Se cruza el demoledor con Vaginay. 37-36. Crece la figura de Robledo. Quiere quedarse con algún porto en la pelea de cuatro saltos. Pómulo izquierdo de Vaginay. Marcado. Se está viendo un buen combate. Un buen round. El pecho tira a fondo Vaginay. Mira atentamente Franco. Pelea limpia más allá de ese encontronazo de cabezas. Leal la pelea. Excelente. Desprolijo. Robledo lo aprovecha Vaginay. Más cerradito. Más sereno. Se acabó. Vuelta tres. Cuarto round. En la noche de las Danielas. De las chicas de Bermúdez y de Rivero. La nuestra, la ragaza, no para de sacarse fotos. De filmar autógrafos. Ahí está el club. Un buen round. De fans de Silvana con Harry a la cabeza. Un buen boleado. Arranca la vuelta cuatro. Hasta una bandera la han puesto González. Mira allá arriba. Sí, sí. Buen combate. Vaginay. El del pantalón rojo y negro. Y Robledo el del pantalón negro. Tiene que quemar las naves Robledo. Le queda otra. La tarjeta de González es letal para Robledo. Que va a buscar y se despoteje. Se desordena. Muy bueno. Es astuto para la réplica Vaginay. Lo que pasa es que la pelea fue pareja en general. Pero la matemática del combate nos da tres puntos para Vaginay. Sacó la ventaja suficiente, aunque mínima. Sobre todo en el primero y en el segundo. Para tener esta ventaja extraoficial de Vaginay. El profe ha estado concentrado en pelea. Qué buena mano. Cuando recibió, estuvo vuelto. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y sin haber, es verdad, un dominado y un dominador. Excelente. Saca rédito como recién. Genial. De algún error, de algún desorden del rival. La variante de los ascendentes también tiene Vaginay. Porque Robledo, un golpe recto y nada más. Tal vez porque no puede acercarse para los impactos curvos. O ascendentes. Por eso, de la mejor disposición y variedad de Vaginay. Que está arriba el mendocino. Lo van a mandar a quemar las naves. Ahí está Anderson diciéndole, dale, 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 dale. Demoledor. Ascendente izquierdo por parte de Vaginay. Otro ascendente, mano derecha. Buena guardia. Se para Franco. Boxeo de primera, minuto final. Lo que tiene en la recámara lo tiene que tirar Robledo. No se puede guardar nada. Gancho de izquierda. La pelea se encamina a las tarjetas. Boxeo de primera. Gancho de derecha. Cuando se acerca, Robledo es víctima de Vaginay. Recurso válido. Lo domina. Que es penado cuando se aplica en acceso. En la noche de cuatro peleas profesionales en el Timbuense. 25-24. Bajo la dirección de Roberto Carruster. Y toda la muchachada del móvil. Muy bien. Que trabaja tan bien cuando venimos nosotros, por lo menos. Excelente. Pelote no voy a dar fe. En el cruce del final, Robledo y Vaginay. A ver, a ver, a ver. La última ya no entra. Esa izquierda abierta. Sobre un cañido de la campana y aplausos para una pelea interesante. Después de cuatro saltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor, Néstor Suárez. 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor, Edgardo Sabino. 38 puntos, 38 puntos. Tarjeta de Milce López. 40 puntos, 36 puntos. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. Villanueva, Guaymallén, Mendoza, Gonzalo, Vaginay. Ganó el mendocino, ganó el que también vio vencer, boxeó de primera. Vaginay. Una más en su joven carrera. Haciendo escuela, ¿eh? El boxeador de Mendoza. El pupilo de Pablo Chacón. En una pelea que más allá de la victoria, cerradita de Vaginay, también mostró atributos como para resaltar de Darío Robledo.